De regreso con el programa Pymes Perú Radio y Televisión y en esta oportunidad para conversar con el antropólogo social pero además pastor evangélico, misionero en la parte andina principalmente en la región Ayacucho me refiero al pastor Julio Rojas Flores ¿Cómo está pastor? Yo creo que más es más favorable decirte pastor que antropólogo Muy buenas noches y gracias a Dios por estar con usted aquí en los estudios de Televisión Radio La Luz efectivamente pastor porque estamos realmente para poder llevar la palabra de Dios a los pueblos más alejados de nuestro Perú Ahora pero conociéndolo, su trabajo de hace varios años, en realidad conozco varios años y no solo lo conozco a usted sino también algunas de sus comunidades como el caso de Vinchus, Pacha, Arizona y algunas otras en la región de Ayacucho y una de las cosas que a mí me llamó la atención es el asociar esta tarea misionera antropológica y de emprendimiento es decir, de cómo enseñar a la comunidad a tener una actitud diferente cuéntanos estas actividades por donde iniciaste Bueno, gracias a Dios para empezar pues yo soy de origen campesino desde mis padres y esto de ser campesino me acompañó hasta la edad de 23 años luego estudié la teología en la ciudad de Huancayo para luego estudiar la antropología en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga estas tres cosas el ser campesino el de haber estudiado la Biblia y el de haber estudiado la antropología social hace que yo pueda cuando yo estoy en el campo específicamente con nuestros hermanos campesinos pueda hacer entender el mensaje de la palabra de Dios en un término integral Dios creó al hombre no sólo como un ser espiritual que es el alma también lo ha creado a un ser material que es el cuerpo si nuestro Señor Jesús lo dijo bien claro no sólo de pan vivirá el hombre esto quiere decir que necesita también pan material para que pueda vivir esto hace de que la misión integral en nuestras comunidades campesinas andinas donde yo estoy ubicado pues se desarrolle con más fuerza diría yo desde una perspectiva de desarrollo rural bueno esta interpretación de la misión integral es decir la misión integral vida espiritual sociológica educativa y económica lo ha entendido usted bien creo que a partir no sólo de la de venir de las comunidades campesinas de trabajar con ellos sino también de tu formación estuviste por Israel en algún momento luego por Estados Unidos en varios momentos contribuye esa experiencia a la formación del trabajo en el campo por la gracia de Dios fui a recibir un posgrado en Israel específicamente en el tema de desarrollo rural esto me ayudó muchísimo para conocer cómo desarrollar un desarrollo vuelvo a decir una redundancia en nuestras comunidades campesinas es decir cuando hablamos de desarrollo en la perspectiva bíblica quiere decir prosperidad entonces la prosperidad es desarrollo y el desarrollo es tener mejores condiciones de vida y como suma de ello calidad de vida dicho de otra forma es decir si la persona no tiene una un ingreso económico considerable pues él siempre va a estar renegado de sí mismo porque le va a faltar algo en el diario vivir ahora vamos a mirar algunos casos de la que contigo se ha trabajado y parte lo conozco lo primero que empezaste es de desarrollar educación rural con emprendimientos específicos como por ejemplo la formación de la granja para criar cuyes en vinchos cuéntanos esto conociendo la situación social y económica de nuestros hermanos campesinos primero somos campesinos yo me creo y soy campesino no hemos sido formados para ser campesinos no basta con vivir solo en el campo no basta con decir bueno yo ya tengo mi ganado o yo estoy sembrando es muy necesario tener conocimiento técnico para producir mejor la tierra y de igual manera tener una producción en la crianza del ganado es por ello que yo empecé a dar una educación técnica a nuestros hermanos campesinos ahora esto lo hiciste si no mal recuerdo en alianza con el sector educación efectivamente para que los promotores agropecuarios tengan un documento de que si han sido capacitados entonces tuvimos que firmar un convenio con la UGEL de Huamanga específicamente y con el centro de educación técnico productivo de la libertad de ahí en la ciudad de Huamanga para que ellos puedan dar el respaldo legal y nosotros dimos todo lo que es la parte pedagógica ahora el modelo el modelo indudablemente fue de interés para varias regiones y nos parece esto muy importante pero no te quedaste en formar la granja de Cuyis a la cual yo fui para presenciar y ver como empezaron a incorporar tecnología y no solo con ello amigos televidentes el presidente de esa asociación de criadores de Cuyis en Vinchos que ahora se ha extendido a otros lugares decidió ir a la universidad se vio motivado de dar un paso a la formación académica o sea el plan que tú has llevado no solo es enseñarles a darle de comer al Cuy efectivamente el distrito de Vinchos tiene varios pisos ecológicos entre ellos pues está la agricultura la ganadería con ganados menores y también la ganadería con ganados mayores esto ha hecho de que estos promotores que llevaron los cursos de educación técnico productivo vieron que no solamente estaba el Cuy también estaba el ganado mayor como es la crianza de vacas entonces él se vio en la necesidad de también venir aquí a la ciudad de Lima y estudiar un curso de inseminación artificial en la universidad agraria La Molina y él se capacitó para ser un inseminador a las vacas en inseminación artificial y ahora ya tenemos resultado de ello para hablar de los resultados incluso de las pasantías que han hecho para hablar de tu viaje a Chile para ver el tema del pino y el tema de la forestación vamos a regresar después de una pausa que de por sí me parece valioso la experiencia de la provincia